Música Bienvenidos sean todos mi gente de Cancha Abierta a un programa más Aquí por las pantallas de TVFAM Vamos a comenzar recordando las redes sociales que son Arroba Cancha Abierta ven en nuestro Instagram, TikTok y Facebook En nuestro canal de Youtube nos pueden seguir como Cancha Abierta Bueno mi gente vamos a repasar un poco de lo que ha sido toda esta semana Con esos Juegos Nacionales Deportivos y un poco más Así que quédense pendientes No hay nadie que pueda Venir en los corazones por las manos Hoy se enroga Vamos a ganar los Juegos Nacionales Mientras nos va a dar una pela Somos los mejores en Venezuela Me esfuerzo demasiado por llegar Donde tú no me pueden quitar Hago historia, canto victoria Tu memoria no me va a olvidar Ven y sube al campo y pones detallado mundial Represento mi bandera Con orgullo nacional Somos presente y futuro Somos presente y futuro Somos presente y futuro Ocho estrellas Somos presente y futuro La potencia deportiva El mejor país del mundo ¡Que viva Venezuela! Llegó el final de estos Juegos Deportivos Nacionales Venezuela 2022 Un excelente aplauso para todos esos atletas Más de 7000 Que estuvieron representando a sus distintos estados Ya tenemos campeona Por una vasta diferencia Y hay que felicitarlos Porque es la primera vez en la historia Que quedan como campeonas De estos Juegos Nacionales Deportivos Y es la selección mirandina La selección del estado Miranda Quedó campeona Y bueno Felicidades a todos esos atletas De igual manera Que representaron Y estuvieron participando En estos Juegos Deportivos Nacionales Y ahora sí Comenzamos con Juan Carlos Amarantes Viceministro de alto rendimiento Que estuvo para nosotros Por cancha abierta Nos encontramos con el Viceministro Juan Carlos Amarante Bienvenido a cancha abierta Viceministro ¿Cómo van los Juegos? Mira, primeramente Agradecer al presidente Nicolás Maduro Por todo el apoyo Que le brinda el Deporte Nacional Juegos Deportivos Nacionales Que se están realizando En 7 estados del país En Distrito Capital En La Guaira En Miranda En Huarico Carabobo Lar y Yaracuy Más de 7000 atletas Desplegados por todo el territorio nacional Todos los gobernadores Apoyando a nuestros atletas venezolanos Decirte Que esto es de verdad Una gran fiesta deportiva Esto es un gran impulso Al deporte nacional Como lo ha venido orientando El presidente Nicolás Maduro Por todo el apoyo al deporte Estos son los atletas Que estarán presentes En los próximos eventos internacionales Que estarán presentes En los próximos Juegos Olímpicos De París 2024 Los Ángeles 2028 Y Australia 2032 Nosotros hemos venido llevando Junto a todo un equipo técnico Todo el proceso Lo que es la captación La selección Del talento deportivo Ya que es de mucha importancia En estas categorías menores Esta categoría Que es un aproximado De entre 16, 18, 20 y 21 años Que para los próximos Juegos Olímpicos Son estos atletas Que tendrán Entre 26, 28 y 30 años Por eso Es fundamental Que se estén realizando En este momento A los Juegos Deportivos Nacionales Bueno, estamos viendo Nosotros por cancha abierta Hemos hecho un pasaje De todo lo que ha sido Los deportes Y hemos visto Que ha sido un éxito El pueblo venezolano Ha apoyado a sus atletas Todo la Donde se están haciendo Todos los deportes Están full Y realmente Eso da mucho orgullo Vice Ministro Porque esta es la generación Que el comandante Chávez En un principio Fue la que dio Ese impulso Como se siente Desde el Ministerio del Deporte Todos estos muchachos Se lo acaba de decir Vice Ministro Pero un mensaje A todos esos jóvenes Que sabemos Que es parte del Vice Ministerio Ustedes le van a dar ese apoyo Mira, esto es parte Del legado Que nos dejó El comandante Hugo Chávez Como tú muy bien lo hablas Y ahora, bueno Lo transmite El presidente Nicolás Maduro De darle todo el apoyo A nuestra generación de oro El presidente Nicolás Maduro Sabe que hay mucho talento deportivo De nuestra juventud Que hoy en día Estará Enarbolando Sus banderas En los distintos eventos Internacionales Pero además de eso En el año 2021 Venezuela brilló ante el mundo En los Juegos Olímpicos De Tokio 2021 En los Juegos Paralímpicos De Tokio 2021 Y ahorita nos ha dado Una tarea fundamental Que es darle todo el apoyo A esta generación de oro Una atención integral Y no solamente A nuestros atletas Sino también El cuidado Que tienen que tener Nuestras dirigencias deportivas El apoyo Que le debemos de dar A nuestras federaciones deportivas La formación Tan importante A lo que son Nuestros entrenadores deportivos Que son la médula final De cada uno De nuestros atletas De la generación de oro Es por eso Que bueno Aquí seguimos Cumpliendo el legado Del comandante Hugo Chávez Y del presidente Nicolás Maduro Saliéndonos de los Juegos Nacionales Viene Rosario ¿Cómo nos preparamos? Mira Estos son Muchos de los atletas Que estarán participando En Rosario Y no solamente en Rosario En este año 2022 Tenemos siete macroeventos Internacionales De mucha importancia Ya después de culminar Los Juegos Deportivos Nacionales Tenemos Una tarea fundamental Que es una revisión Exceptiva Con toda y cada uno De nuestras federaciones Revisando Lo que es Las edades De cada uno De nuestros atletas Y dándole esa atención Integral Como nos lo ha solicitado El presidente Nicolás Maduro Para esos macroeventos Que tendremos En este año 2022 Sabemos que antes De los Juegos Olímpicos De París 2024 Como nos lo ha indicado Nuestra vicepresidenta Elsie Rodríguez En el plan sueño olímpico París 2024 Existen temas Que son fundamentales La formación La atención integral A nuestros atletas La atención Que tiene que tener El Ministerio De la Juventud Y el Deporte Con cada uno De nuestros federativos Y lo que son El cuidado De instalaciones deportivas Además de eso Hoy en día Se están realizando Los Juegos Deportivos Nacionales Pero estamos pendientes En los Juegos Deportivos Estudiantiles Y los Juegos Deportivos Universitarios Ese es parte Del sistema deportivo nacional Que tenemos nosotros pendientes En estos ciclos olímpicos De París 2024 Los Ángeles 2028 Y por supuesto Australia 2032 Estamos hablando De un ciclo olímpico De 12 años Y para eso Esperamos Darle muchos frutos A nuestra patria A través de este Plan sueño olímpico París Bueno Juan Carlos Marante Estuvo con nosotros En cancha abierta Recuerden Si unimos el amarillo El azul y el rojo Es vinotinto Vinotinto son ustedes Vinotinto somos nosotros Vinotinto somos todos Si nos arropamos Con esas estrellas Vamos a brillar Como está brillando El deporte venezolano Gracias Vice Ministro Hasta luego hermano Muchas gracias Saludos A cancha abierta Continuamos con los Juegos Deportivos Nacionales Ahora pasamos a lo que es el Racquetball Donde nuestro compañero Ryan Guerrero Estuvo reportando para nosotros Amigos de cancha abierta Nos encontramos en la hermandad gallega Donde se está realizando los Juegos Deportivos Nacionales La disciplina del Racquetball En este momento estamos viendo las imágenes De los atletas en competencias Tanto single masculino Single femenino Y dobles Que se está llevando a cabo Aquí en la ciudad de Caracas El Racquetball Es otra disciplina De los Juegos Deportivos Nacionales Y cancha abierta Se los trae a todos ustedes Continuamos con más información De los Juegos Deportivos Nacionales Y continuamos con el gran despliegue deportivo Que hemos realizado Durante todos estos Juegos Nacionales Deportivos Venezuela 2022 Y ahora nos encontramos En el estado La Guaira Donde estuvimos presenciando Las competencias De levantamiento de pesas Amigos de cancha abierta Nos encontramos en el estado La Guaira Con un campeón Fabián Márquez De los 61 kilogramos ¿Cómo fue esa competencia? La verdad bueno Este Estuvo bastante fuerte Pero bueno Dimos lo mejor de nosotros Y bueno Gracias a Dios Logramos las medallas ¿Qué se siente representar Al estado Monaga? Y escucha ese himno Con tres medallas de oro La verdad bastante orgulloso Mira se me pone la piel chinita Porque concha Sé que hay mucho talento en mi estado Y vamos logrando las cosas Y bueno De oriente soy Ahorita que estás diciendo de talento Vemos bastantes jóvenes Que vieron el todo ¿Cómo tú ves ese talento en Venezuela? La verdad en Venezuela Hay mucho talento en el deporte Nada más en el levantamiento de pesas En todo el deporte Y bueno Sé que próximamente Esos atletas nos estarán representando También internacionalmente Y darán lo mejor Para dejar a Venezuela en alto Un mensaje a esos jóvenes Para que hagan deporte cualquiera Cualquier disciplina Pero que hagan deporte Y no se quede en su casa Bueno Nunca dejes de luchar por sus sueños Los sueños se hacen realidad Bueno Fabián Márquez Estuvo con nosotros En cancha abierta Y ahora saltamos A lo que es el karate do Donde estuvimos con Sofía Palmieri Que estuvo representando Al estado Miranda Y obtuvo una medalla de bronce Para su estado Amigos de en cancha abierta Continuamos En los Juegos Deportivos Nacionales En esta oportunidad Tenemos a Sofía Palmieri Quien ganó medalla de bronce En la categoría Catá Individual Bienvenida a cancha abierta Gracias Bueno Cuéntanos ¿Cómo fue ese catá? Bueno Excelente Se sintió muy bien De paso Que es una experiencia Inolvidable Poder participar En unos Juegos Deportivos Nacionales Y bueno De verdad Que somos muy afortunados De poder Estar hoy aquí Participar ¿Cómo se siente Representar el estado Miranda? Bueno Se siente muy bien De verdad Que todos los días Entrenamos muy fuerte Para poder llevar en alto Y con mucho orgullo Nuestro estado Bueno Un mensaje A todos esos atletas Que nos están viendo Y que sigan Para que hagan deporte Y también en karate Bueno A seguir entrenando Y con todo A dar cada En cada entrenamiento Lo mejor de sí Y bueno A seguir con todo Recuerde que nos puedes Seguir por nuestras redes sociales Como Arroa Cancha Abierta Ven en nuestro Instagram TikTok Y Facebook En nuestro canal de YouTube Cancha Abierta Vamos con una pausa Y ya volvemos El salón de belleza De mare Te ofrece las nuevas tendencias En mechas Cirugía capilar Corte para damas y caballeros Sistema de uña Pigmentación de cejas Maquillaje Y mucho más Salón de belleza De mare Patrocinador oficial De cancha abierta ¡Suscríbete al canal! Y continuamos por aquí Por cancha abierta Seguimos en la disciplina Del karate dot Y ahora tenemos Alejandro Castro Que nos estará hablando Un poco De lo que ha sido El karate dot En nuestros juegos Deportivos nacionales Continuamos en el karate dot Y estamos ahora Con el Kiochi Alejandro Castro Bienvenido a cancha abierta Gracias, gracias Bueno Quiero saludarte Y reconocer todo el trabajo Que estás haciendo Por las redes sociales Motivando a difundir No solo el karate Sino todo el deporte De la vida nacional Kiochi ¿Cómo? ¿Cómo fue La jornada Tanto del día de ayer Como de hoy Del karate dot? Mira Realmente fue una jornada Espectacular En la que tuvimos 11 categorías En disputa Donde vimos La parte de catada La parte del comité Tanto masculino Como femenino Y podemos Y podemos Y podemos Ya analizar En estos juegos Nacionales Lo que van a ser Las próximas selecciones Nacionales En las categorías De sub-21 Y mayores Realmente tenemos Un talento enorme Y se pudo ver El trabajo y esfuerzo Que hacen En los clubes Así como en las asociaciones De estado Para seguir Enalteciendo El karate A nivel nacional O sea que Podemos decir Que tenemos Una masificación De jóvenes A futuro Hacer selección Nacional Mira Realmente Fueron Un juego Espectaculares Un desarrollo Enorme De un alto Nivel Y donde Es correcto Podemos ver Lo que será El futuro El karate Nacional En poco Tiempo Pocos años Bueno Un mensaje A todos Esos karate Que nos están Viendo Por cancha abierta Bueno El mensaje Es simple El karate Tiene una gran Ventaja No solamente En lo deportivo Sino también En lo social Y lo que son Los valores Y principios Desde el punto De vista De todo ser humano Si yo creo Que el hacer Karate Nos permite Un manejo Integral De lo que es La disciplina Y los valores Que son esos valores Que enseñan En casa Nuestros padres Y que a veces Nos transmiten Y fortalecen Nuestros colegios O entidades educativas Así que Los invito Que se sumen A este movimiento Enorme del karate En cualquier parte Del país Tenemos Entrenadores Y profesores De muy alto nivel Que seguramente En donde lleguen Del país Van a contar Con ellos El kiochi Alejandro Castro Estuvo con nosotros En cancha abierta Os Os Saludos Y ahora vamos Con la selección De yarakuy En la disciplina De karate Que nos dio Una entrevista Bastante agradable Después De haber culminado Su paso Por estos juegos Deportivos nacionales Continuamos En el karate 2 Ahora estamos Con la selección De yarakuy Vamos a conocer Sus campeones Que bueno Que nos dieron Medallas En los juegos Deportivos nacionales ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mirelis Díaz ¿En qué ganaste? ¿Qué medallas ganaste? Gané plata En catá Y plata en cumité En cumité ¿Qué categoría? Menos 48 Menos 48 O sea que eres rápida Porque los pequeños En la división Son más rapiditos Sí Aquí tenemos otra campeona ¿Cuál es tu nombre? Valeria Sánchez Valeria ¿Ganaste medallas? De bronce En la categoría Menos 59 Kilogramos En cumité ¿Cómo viste Las competencias? Bien Fuerte Aquí tenemos otra campeona ¿Cuál es tu nombre? Yo, Leymar Chirinos ¿Cuál es? Plata ¿No? Plata En cumité Menos 53 Kilos Ah bueno Aquí tenemos Por los hombres Sacando la cara Por los hombres Pura mujeres Yaracuy ¿Qué medalla? Medalla de plata Para Yaracuy En la categoría Menos 55 Masculino Ah bueno Aquí tenemos Otra participante ¿Qué participaste? Eh Cumité En la categoría Más 59 Kilogramas ¿Y eso que tenés aquí También fue el combate? Sí Fue un poquito difícil Por los que vemos Sí Aquí tenemos otro Otro atleta Del estado Yaracuy Cuéntanos ¿En qué división estuviste? En catá masculino Bueno Catá ¿Qué es catá Para todos los que nos están viendo? Es un combate imaginario Con uno O varios contra el canto ¿Cierto? Exacto Aquí tenemos Otro Entrenador Entrenador Grupo de los entrenadores Del estado Yaracuy ¿Cuál es su nombre? Henry Gómez Bueno ¿Cómo le ¿Cómo vio la selección? Es espectacular Los muchachos se portaron A la altura Y dieron el todo Por el todo Ahí en la cancha Ah Tenemos otro Otro atleta Bien Mi nombre es Royber Gómez De la categoría Menos 61 kilos Bueno Puede decir que El máximo hoy El combate estuvo cerrado Pero bueno No perdí por mucho 2-0 No siempre se gana ¿Verdad? Tenemos otros Compañeros Richard Jiménez El delegado de la selección Bueno El trabajo que se hizo Fue con mucho esfuerzo Sacrificio Pero logramos el cometido Que los muchachos Y toda la delegación Salíamos victoriosos Con la idea Tenemos Una dama Díganos Ah Buenas tardes Mi nombre es Mariluz Núñez Soy de la planificación De la coordinación Técnica Metodológica De la Fundación De Deportes Del estado Yaracuy ¿Cómo? Ya que te de la Fundación Del estado Yaracuy ¿Cómo ha sido Todo lo demás? Aparte del karate ¿Cómo se van desempeñando Yaracuy? Bastante bien Vamos arriba Vamos al alza De hecho Hoy hubo medallas En la sede De La Guaira En baloncesto Oro Y en la sede No mentira En Miranda Hubo oro Con el baloncesto 3x3 Y en La Guaira También tuvimos oro En el campo Masculino En artes marciales Y deporte Ahí va Ahí va Yaracuy Y aquí bueno Casi que por poco Nos arrasamos Con las de oro también Claro que sí Bueno tenemos otro Muy buenas tardes Mi nombre es Mireya Suárez Entrenadora de la selección Del estado Yaracuy Y bueno Estamos muy contentos Por los resultados Obtenidos en el día de hoy Con nuestras atletas Tanto como Mireli Díaz Que es doble medallista De plata Valeria Sánchez Medalla de bronce Yolimar Chirinos Medalla de bronce Perdón De plata Enzo Silva Medalla de plata También en su categoría Y el resto de los atletas Que aunque no lograron medalla Porque de verdad Que el nivel aquí Es otra cosa Y Juegos Nacionales Se vive Y se siente Completamente diferente Cuando es un evento Normal Pues de federación Y el resto Pues del equipo De entrenadores Equipo técnico De Funday Estamos muy contentos Con el resultado Claro Uno siempre quiere más Porque uno no se conforma Como entrenador Pero de verdad Que un excelente resultado Superamos Los resultados Los últimos resultados Que fueron en Vargas En estos Juegos Nacionales Fuimos con cuatro atletas Y Jaracuy ganó cuatro medallas En esta oportunidad Superamos las cuatro medallas De Vargas Y ganamos cinco medallas Y de verdad Que muy contentos Satisfechos Y esperamos Para la próxima semana Que tenemos el evento En La Guaira Estar allí Y bueno No solamente Con las medallas de plata Sino también con medallas de oro Muchísimas gracias Por la oportunidad Bueno ¿Cuál es el grito de guerra de Jaracuy? ¿Ustedes tienen un grito de guerra? Claro ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos ¡Jaracuy! 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 Ahora vamos con Marena Juncosa Que estuvo con nosotros En la parroquia Coche Exactamente En la ciudad De Caracas Ella participó Con los Juegos Nacionales Y ahora va a representar Al Estado Amazonas En el Nacional De Carate 2 Amigo de Cancha Abierta Nos encontramos Con Mariana Juncosa Bienvenida A Cancha Abierta Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por venir al tope Por recibirnos Y por apoyar al Carpe Bueno Estábamos hablando Tras cámara Que ella nos mandó Muchos videos Hermosos Pero sobre todo La vegetación Que tiene el Estado Amazonas Que es impresionante Sí, porque Antes que Carateca Yo soy amazonense Y tengo la necesidad De mostrar a mi Estado Tal como es Y sus paradisíacos Lugares Mira, cuéntanos Hablemos de los Juegos Deportivos Nacionales ¿Cómo te fue Esa nueva experiencia? Sí, los Juegos Deportivos Nacionales Fue una experiencia maravillosa Para mí Algo que siempre recordaré Gané bronce Con sabor a oro Porque estuve a punto De llegar a la final Y... Súper feliz Súper feliz con la experiencia Con mis compañeros Con mis entrenadores Con mi familia Súper feliz Una pregunta que siempre le hacemos A todos esos atletas Que tuvieron esos Juegos Es que bueno Entre ustedes ya se conocen Porque ya han competido Pero ya irte por un Estado Ya como que la cosa Como que cambia Y es algo raro, ¿no? Sí, 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 sí Pero nada En el tatami Todo eso se olvida Te olvidas de que somos amigos De que somos compañeros Y a darlo todo Para representar a nuestro Estado Ahorita estamos en un tope Donde te sirven Para lo que son Los Juegos Nacionales ¿Cómo te estás preparando? Ya vemos Que estuviste muy bien Y cómo te preparas De cara a los Juegos Nacionales Porque tuviste Juego Deportivo Tienes este tope Y ahora vas al Nacional Sí, ahora me estoy preparando Para el Campeonato Nacional Federado Entonces vine a este tope Me inscribí en la categoría adulta Para poder llegar A la semana que viene a tono Bueno Un mensaje a todos Esos atletas A todos esos karatekas Que nos están viendo Que sigan haciendo deporte Que no se rindan Que luchan por sus sueños Y nos vemos la semana que viene ¡Oz! ¡Oz! Diego Luna estará por primera vez Participando en el Nacional de Karate Desde aquí Desde Cancha Abierta Le mandamos el mejor de los éxitos Y bueno Que tengas un excelente desarrollo A lo largo de toda la competición Amigo de Cancha Abierta Ahora nos encontramos Con Diego Luna Subcampeón En lo que fue el tope El día de hoy ¿Y las competencias Cómo estuvieron? Oye Estuvo muy reñida la competencia Me gustó bastante Como tal La coordinación que tuvieron Con la competencia Y bueno Compitiste también En una categoría Que no es la tuya Una más fuerte Más avanzada Claro Yo 14-15 Y me metí en 16-17 Bueno Y quedas en segundo lugar Es un logro grande Diego Para ti Sí ¿Cómo te preparas? Esto te sirve de preparación Para el Nacional Así que Esto te sirvió muy bien Y bueno Ahorita ¿Cómo va? ¿Qué nos puedes contar De esa preparación Aparte del tope? Oye Practicando todos los días Todos los días Mañana Tarde Noche Con el apoyo De Sensei Basko Y ahí vamos Bueno También en este tope Tenemos que decir Que tu hermana Se llevó el primer lugar En su competencia ¿Qué siente Diego? De su hermana También esté En el karate Concha Le orgullo Mucha emoción Por el logro Que está haciendo ella Lo que estamos haciendo Bueno mi gente Llegamos al final Del programa Del día de hoy Esperamos que se han informado Bastamente De lo que han sido Estos Juegos Deportivos Nacionales Y si no lo hicieron Bueno Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Como Arroba Cancha Abierta Viene nuestro Instagram TikTok Y Facebook Nuestro canal de YouTube Cancha Abierta Mi gente Recuerden que estaremos Martes Y viernes A partir de las 11 y media De la mañana Por aquí Por aquí Por Tefán Si les quiere mucho Dios les bendiga Gracias por ver el video